Hola a todos, yo soy José Neto, técnico brasileño de la selección femenina de baloncesto. Yo estoy aquí para hablarles un poquito de excelencia, un camino para el éxito. Son cosas que hemos buscado mucho en nuestras tareas diarias, nuestro día a día. ¿Cómo llegamos al éxito? ¿Cómo podemos agir para llegar en eso? Entonces yo he estudiado un poco y compartido con muchas personas y hemos llegado a una conclusión de que la excelencia contribuye mucho. Y claro, eso no es algo, no es novedad de que con excelencia se puede llegar en éxito. Pero quería compartir con ustedes una situación que es muy importante que hemos visto. Y quería compartir las experiencias que nosotros tuvimos para ejemplificar y también conceptualizar el éxito y cómo llegar entonces al éxito. Yo voy a pasar este video que va a hablar un poquito de la historia. ¡Gracias! 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 Flamengo campeón intercontinental de balonceston. Mucha gente me conoce o ya ha escuchado de mí, de este equipo, del partido que ganó casi todo, en baloncesto, en baloncesto, fui técnico de flamengo y esos fueron los títulos que logramos durante mi carrera. Logramos el título de campeón mundial. Para lograr este título tuvimos que jugar la Liga de las Américas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos de manera invicta con las victorias. Antes logramos el campeonato nacional. Entonces, ganamos lo nacional. Y cinco veces campeón regional. Este fue mi último equipo, partido, aquí en Brasil. Ya que estamos hablando de excelencia, es la manera que hemos buscado trabajar para buscar el éxito y alcanzar el campeonato mundial. La excelencia es la manera como hemos llegado allí. Cuando hablamos de excelencia, tendremos que saber exactamente lo que sería. Aquí está una frase de Vincent Lombardi, que es un técnico de EFL, técnico de fútbol americano. La excelencia puede ser obtida si a usted se importa más que los otros juzguen ser necesario y se arriesga más que los otros juzguen ser seguro. Sueña más que los otros juzguen ser práctico y espera más que los otros juzguen ser posible. Entonces, esta es una forma de buscar la excelencia. O sea, usted puede ser más que el otro. Entonces, cuando hablamos, ¿cómo podemos transformar una cosa imposible en posible? ¿Cómo trabajar una cosa imposible tornarse posible? ¿Cómo? No hay otra manera. La única manera de tener actitud es hacer las cosas. Conocer las cosas, ok, pero hacerlas es lo que va a hacer alcanzar la excelencia, el éxito. Entonces, si hago la pregunta, ¿quién quiere vencer en la vida? ¿Quién responde que no quiere? Es porque no comprendió la pregunta o que no escuchó la pregunta que fue hecha o que realmente no entendió nada. Porque si preguntamos quién quiere vencer la vida, todos van a querer. Pero, si tú preguntas quién está dispuesto a pagar este precio y empieza a mirar qué tipo de precio es, ya disminuye bastante las personas. Porque muchos, la mayoría, no están dispuestos a pagar por esto algo más. Y quién realmente paga, que es una gran minoría, ¿verdad? Quien quiere pagar el precio son los que tienen diferenciales, los que van a tener el éxito. Y para hacer las cosas es muy importante cómo haces es lo más importante, la manera con que haces. Una cosa muy importante para que eres cierto es respetar la jerarquía. Cómo las cosas se relacionan. Entonces, yo trajo también la liderazgo, que es asumir responsabilidad de riesgos. Eso es ser líder. Tomar el control de la situación. Tomar el timón del barco y mostrar el camino. Esto es muy importante. Muchas veces usted no va a hacer las cosas, pero va a direccionarlas, va a delegar, va a encargar. Aquí yo hablo mucho del timón, cómo conducir el bote, el barco. Está navegando. Navegar ejemplifica muy bien todo eso. Cuando ponemos este ejemplo, nos queda más claro. Podemos poner siete atletas ahí. Si el último, si el ocho, no está en sincronía con los demás. Si él está un poquito fuera del ritmo o fuera del enfoque, no tenga duda. Usted va a llegar al último lugar en la competición. ¿Esto qué significa, qué simboliza tener un líder? El timonero, que es lo primero que está de espalda, es la persona que está conduciendo. Es la persona que está mostrando. Este ejemplo es muy frecuente, de que muchas veces estamos en el mismo barco, pero queremos llegar todo al mismo lugar. Pero, ok, si cada uno agarrar un timón y hacer de manera diferente, cada uno de su manera, sin sincronismo, puede ser que todos se van a ahogar. Porque la jerarquía tiene que respetar a los líderes. Son responsables por asumir los riesgos, las responsabilidades. Y aquí, claro, estamos hablando de trabajo en equipo. ¿Qué es esto, un trabajo en equipo? Es sano, que la jerarquía necesita ser un buen país. ¿Heo? Es. 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 La jerarquía es de otra. La jerarquía es como un bebé. La jerarquía es una jerarquía. ¿A qué? ¡Gracias! Bueno, aquí está un ejemplo de un trabajo en equipo. Usted ve primero la situación donde solo estarías muerto. Solo estaría muerto, entonces con la fuerza del grupo sí podría resolver el problema. Muchas veces con un comando todos juntos y de manera coordenada se resuelve un problema. La solución a partir de un liderazgo. Esto es muy importante en el trabajo en equipo. ¿Y el entrenador? ¿Qué es? Ya que tengo la función esta, ¿o qué es un entrenador? ¿Un comandante, un profesor, un maestro, un educador? ¿O qué es? ¿Qué es un gestor de personas? Y esto, aquí empezamos a tener una expresión independiente de la función que tengas, es muy importante tener esta habilidad. Tener un gestor de personas. Sea dentro de la empresa, sea en su casa, sea en su equipo. Es muy importante hacer esta gestión de personas, porque a través de la gestión de personas es que usted puede trabajar con el equipo de manera organizada, coordinada y va a estar más cercano del éxito. Existe una teoría que se llama proceso de transformación para ser líder dentro de su función, dentro de su casa. El proceso de transformación que existe. Tenemos que entender, primero cambiamos personalmente y entonces cambiamos instituciones mayores. Nadie adelanta si quiero cambiar el mundo, sino cambio dentro de mí mismo. Un ejemplo es, yo asumí recientemente la selección femenina, siendo que nunca había trabajado con selección femenina. Durante toda mi carrera fue con masculino. Entonces tuve la posibilidad de trabajar con el baloncesto femenino. Entonces, y claro, hay desafíos que, yo tuve el desafío para tornar las cosas mejores. Para que el equipo fuera mejor primero, yo necesitaba cambiarlas interiormente. Nosotros mismos y después cambiar toda la estructura del equipo. Pero primero tuvimos que cambiar la individual de cada una. Ellas tenían una cultura, un hábito que no eran coherente con aquello que buscábamos. Entonces, vamos a transformar el núcleo para después decir que el equipo sí se transformó. El punto cego del liderazgo. Acuerdo que no miramos. Resultados. ¿Cuáles? ¿Cuáles los resultados? Tenemos que tener claro. El líder tiene que tener claro eso. Procesos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacerlo? Fuentes. ¿Quién? ¿Quién va a hacerlo? Entonces, hay que determinar las funciones, los procesos, lo que queremos con todo eso. ¿Dónde queremos ir? Es muy importante dónde. Es siempre fácil saber dónde queremos ir. Pero lo más importante es cómo para tener el éxito. Aquí está una foto del equipo. Esta fue la selección, el preolímpico en la Francia. Aquí una foto del entrenamiento. Ya hay más gente. No es solamente los jugadores. Hay mucha más gente en el equipo. Este es nuestro grupo de trabajo. La comisión técnica. Hay médicos, doctores, fisioterapeutas, metoterapeuta, un administrador, los asistentes técnicos, un preparador físico y gestora, la directora de baloncesto femenino responsable por todo el proceso. Aquí cómo empezamos el entrenamiento. Entonces, aquí es la estructura de cómo empezamos el entrenamiento. Aplicamos todo. Dejamos todo claro antes de empezar porque es muy importante que todos tengan muy claro qué vamos a hacer en el día de hoy. No importa solo yo saber lo que quiero. El equipo todo interesa saber y tiene que saber todo lo que buscamos en el día de entrenamiento de hoy. Y esta es una cosa que hacemos siempre, siempre de esta manera, con unión. Empezamos así y terminamos así, siempre. Así que vamos a lograr nuestros objetivos, nuestras metas. Siempre empezamos así, unidos, y terminamos así, unidos. Y durante el entrenamiento, algunos procedimientos que tenemos, que muchas veces no miramos los detalles, ¿no? Cómo explicamos, la orientación, la conversa. Esto que muchas veces hacemos de manera individual, porque alguna u otra tiene algún problema, entonces tenemos que mirar la parte individual de cada uno. La persona individual está importante contra el grupo, porque a través de la individual que tú puedes potencializar o minimizar la capacidad de su grupo. Entonces, muy importante estar preocupado con la individualidad de cada uno de las personas que hace parte de tu grupo. Muy interesante la teoría de Otto Scharmer, vale mucho la pena saber lo que él escribe acerca del liderazgo. Es un especialista al respecto del liderazgo y él habla algunas cosas muy interesantes. Existen muchas posibilidades de aquellas que estamos intentando. Entonces, cuando creemos que ya intentamos de todo, no, existe más posibilidades. Cuando decimos, no, ya intenté de todo, no es posible, no es. Existen mucho más posibilidades que las que ya hemos intentado. Basta compartir, compartir conocimiento, compartir ideas. Muchas veces ya está en tu límite, pero no miramos una otra posibilidad. Entonces, compartir con otras personas, conviviendo con otras personas es posible, sí, mirar y ejecutar estas posibilidades. Liderazgo es ayudar a cambiar sus perspectivas de yo para nosotros. La individualidad es importante, pero la individualidad es importante para el bien del equipo. Ustedes que son líderes, yo soy líder en el grupo del equipo, yo asumo los riesgos, la responsabilidad. Es muy importante que logremos pasar a cada una de estas personas que esta persona es importante para el equipo. Es muy importante que cada uno sepa de su importancia para el equipo. La individualidad de esta persona va a potencializar o va a disminuir la potencialidad del grupo. Y Otto Schamber también ejemplifica algo que se llama de teoría de luz. Cosas que le crees que es necesario o proceso para que tengas éxito. Entonces primero recibes la información que es el downloading, la descarga de la información. ¿Qué sería del ambiente? Aquí voy a hacer un paréntesis para contar una experiencia que cuando fui a Japón, yo no sé si tuve tanto éxito porque yo no hice el download. Yo quise poner mi conocimiento pero no hice el download de la cultura de ellos. Entonces cuando llegué allá, yo aprendí eso. Entonces yo me di cuenta que tuve que hacer el download de la cultura del baloncesto de ellos que es diferente. Yo necesito conocer la cultura de ellos y fui a buscar profesionales que ya tuvieron éxito en el baloncesto femenino. Títulos de plata, de bronce. Solo cuatro países fueron campeones mundiales en baloncesto femenino. Uno ya no existe más que la Unión Soviética. Una de estas fue el Brasil, Unión Soviética, Australia, Estados Unidos. Estos fueron los únicos cuatro países del mundo que fueron campeones mundiales. Y Brasil es uno de estos. Brasil entonces es una referencia del baloncesto femenino. Y yo fui a buscar personas que trabajaban en esta época para que me enseñasen la cultura del baloncesto femenino. Fui a conocer la modalidad ahí. Observe, observe, observe. Reflejir, reflejar. Lo que entendiste de la cultura, lo que estabas observando y acción. Entonces fue el proceso que hicimos, que yo hice con mi equipo antes de empezar los entrenamientos para empezar el entrenamiento femenino. Hice el download, refleje y agir. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello, hice todos los análisis, mi metodología se encaja aquí o no. Entonces, para después solo agir. Entonces, ahora voy a hablar de tres mitos del liderazgo. Primero, el líder, el tipo que está en el topo. No, esto ya no es más. Todos deben estar involucrados para encontrar soluciones y responder. Si tú crees que tú eres el único responsable por todo, por los errores, por los equivocos, estás equivocado. Usted depende del equipo, del grupo de personas para que puedas liderar. Liderazgo, liderazgo, individuos. En vez de esto, hoy la definición mejor sería la capacidad de crear un sistema para sentir y moldar el futuro. Entonces, no más es una persona que hace, pero un sistema. ¿Qué es este sistema? El sistema del grupo, el tu grupo, el grupo técnico, el su grupo de personas que trabaja con usted, el proceso que ustedes van a crear juntos, la metodología que ustedes van a utilizar. Y ahí, si usted tiene el control de la situación, va a tener aspectos de liderazgo. Liderazgo y visión. Al contrario, hoy el liderazgo está arriba de todo, en escuchar. Como la teoría de Hugo describe, mergulhe en la escucha, en la observación. Queda atento y reflejo. Enseguida, co-creíe. Quiere emergir con esta realidad, sentido a través de intentar poner su plano de visión a realidad. Co-crear es la participación de todos. Todos deben participar del sistema, de la creación de su plan. Usted hace, las personas que están inseridas en este proceso, tener identidad propia en este proceso. O sea, ellas van a sentirse parte de todo lo que está pasando ahí. Es una manera de usted liderar con éxito. Entonces, el entrenador es un líder. Es un proveedor de zona de desconforto. Muchas veces estamos ahí, creando que está todo bien, y promovemos una zona de desconforto. Esta zona de desconforto, en el Flamengo cuando vimos la primera vez, el primer año cuando estuve ahí, hicimos un trabajo y logramos un título. Por ejemplo, cuando fuimos para el segundo partido, yo pensé, ya sabía el camino. No. Había que descubrir aún más. Había que estudiar, que buscar, conocer aún más. Más fuerte. Cada vez más. ¿Por qué? Porque los equipos van queriendo vencer a los que están arriba y quieren superarse. Además, ellos quieren superar a sí mismos. Entonces, cada uno quiere evoluir más porque todos quieren evoluir. Entonces, promover esta zona de desconforto, siempre queriendo más, siempre queriendo más para su equipo. Y esto es muy difícil. Parte de un juego. El entrenamiento hace parte del juego, ¿verdad? Tan importante cuanto el juego día a día. Para nosotros del esporte, treino, treino, juego, juego. No. Treino es juego y juego es entrenar. Porque ahí tienes que ser muy fuerte. Porque ahí tienes que ser muy fuerte. Y el entrenamiento tiene que ser como usted va a agir durante el partido. Tienes que estar tan fuerte cuanto en el partido. Tan importante cuanto el juego. Porque allí, tus actitudes y diarias es donde vas a presentar tus proyectos, a presentar tu solución. Para usted que trabaja mucho con marcas, ahí usted está creando su propia identidad como en el equipo, en un grupo. Ahí estás mostrando el perfil del grupo. No paramos de entrenar. Es un proceso constante. Porque al paso que vas evoluiendo, puedes dar un paso adelante. Siempre hay que pensar un paso adelante. ¿Cuál es el perfil más importante para un miembro de tu equipo vencedor? ¿El desempeño o el comprometimiento? Usted como líder. ¿Quién te gustaría contratar? ¿Alguien con solo desempeño o comprometimiento? Ya te respondo. Busco alguien claro que tiene un desempeño. Pero alguien que tiene desempeño, sí. Otro tiene noventa. Pero lo que tiene noventa y lo que tiene comprometimiento ocho, seis, yo voy lo que tiene desempeño noventa y comprometimiento diez. El comprometimiento pesa mucho. Porque allí, él coloca en práctica, cuando él ejecuta el comprometimiento, él pone su carácter. Esto entonces es muy importante para que no despreze el comprometimiento. En relación al desempeño. Pero cuando exigimos mucho desempeño, debemos pensar cuánto es el comprometimiento de cada uno. Y ahí tú vas a pensar, ¿y será que le vas a responsabilizar con todo el proceso que está involucrado? Religiencia. Esto que estamos pasando ahora. Está muy importante hablar en este momento que el esporte nos da muchos elementos y valores que hoy podemos utilizar. Disciplina. Un ejemplo. Disciplina. Comprometimiento. Cooperación. En el momento de la pandemia, si no tuvimos cooperación, disciplina, reliciente, resistente, no logramos vencer la pandemia y tendremos problemas. Entonces, no quedes preocupado con las críticas. Entonces, para hacer las cosas ciertas, muchas veces tendremos que escuchar las críticas. Las críticas son parte del proceso de excelencia. Cuando usted busca la excelencia, usted va a recibir críticas. Y si tú sabes lidiar con la crítica, va a saber llegar más próximo al éxito. Y ahora una pregunta. ¿Quién es el vencedor? El vencedor es el perdedor que intentó otra vez más. Si usted preguntara a todas las personas que ganaron, que son vencedoras, ellas van a decir, yo ya perdí. El problema es cómo lidiamos con eso. Cuando se habla mucho, mi nombre es el técnico multicampeón, llegando a ganar el título de campeón mundial. Pero yo ya perdí mucho. Yo perdí mucho, mucho, mucho. El primer título como campeón brasileño, como técnico, pasó 20 años después de que empecé a trabajar. 20 años después. Entonces, imagínate cuánto yo perdí al llegar a ganar un título. Entonces, toda la historia es muy importante cuanto al resultado final. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ser vencedor y perdedor? Nuestras opciones. Las cosas que pasan, ellas son 50% de cosas que van a pasar porque tienen que pasar. Y otros 50% son cosas que dependen de usted. Vamos a hacer bien nuestro 50%. Para que se dependen de nosotros, para que las cosas pasen bien, ellas van a pasar. Entonces, depende mucho de nuestras alternativas, nuestras opciones. Y cuatro cosas que determinan opciones, alternativas victoriosas. Depende. ¿Cuáles son estas opciones victoriosas? Esosagía, coraje, enfrentar la realidad y superar limitaciones. Esto es muy importante, estos cuatro puntos, cuatro cosas que van a dejar las cosas, las opciones alternativas victoriosas. Hacer cosas que nunca hicimos. Porque van a pasar cosas que nunca pasaron antes. Entonces, nos quedamos preocupados, nos preguntando, eso nunca pasó conmigo. Pero tú sigues haciendo la misma cosa. ¿Por qué quieres que pase algo diferente? Cuando siempre van, esto siempre pasa conmigo. Cuando decimos así. Cuando decimos que tenemos la síndrome de Gabriela. Porque yo nací así, yo soy sí. Es una música brasileña. Entonces, si usted busca algo diferente, haga algo diferente. Si tú quieres ser más amado, ame más. Ame de una manera diferente. Tú vas a ver que tú vas también ser amado de una manera diferente. Un ejemplo, yo quería un resultado diferente. Hace años que el baloncesto femenino no ganaba una medalla de oro. Entonces, cuando hablamos de baloncesto femenino, hablamos mucho de Hortensia. Nos recordamos de Hortensia. Fidel Castro entregando el título a Hortensia, esto 29 años atrás. Entonces, 28 años después, nosotros logramos ganar un título en el pan americano de oro. Con Estados Unidos en el final. ¿Cómo pasó esto? Haciendo cosas diferentes. Fue lo que hablamos de las chicas. Quieren ganar cosas diferentes, entonces vamos a hacer cosas diferentes. Cambiamos los hábitos. Entonces, si usted quiere engordar, usted quiere engordar, tenga hábitos de gente que quiere engordar, que va a engordar. Si quiere quedarse más delgadito, entonces tenga hábitos de alguien que quiere estar así. Ahora, si va a seguir comiendo siempre, va a tener siempre los mismos resultados. Entonces, si usted tiene miedo, va con miedo mismo, pero va. Porque el miedo hace parte del proceso de aprendizaje, el proceso de excelencia para tener éxito. El miedo hace parte del vencedor. Yo ya les mostré que fueron varios momentos de éxito que tuve en mi carrera. Pero ahora cuando fui a jugar, este miedo de nuevo me vino. Esto que hablamos de mariposa en el estómago, sí, esto va a pasar siempre. En el perdedor y en el vencedor. Pero hay una diferencia. El vencedor utiliza el miedo como un aliado. Ok, ¿estás ahí? Yo sé. Yo sé que estás ahí. Pero tú vas a ver lo que voy a hacer después. Y el perdedor paraliza. Se frena. Y el perdedor utiliza el miedo para frenarse. Invita el miedo para beber algo contigo, con vos. Un té, un café. Le invita. Le explica qué va a pasar con él. Es una imagen que ejemplifica muy bien el miedo. Coraje. Lo opuesto, ¿no? Para llegar aquí hoy, ¿cuántos leones, bursos, osos, cobras te tuve que vencer para llegar aquí? ¿Usted no está ahí? ¿Cuál de estos quiere destruirlos? Usted ya pasó por muchas cosas que resume usted estar ahí. Usted ya pasó por muchas cobras, osos, leones, y ya venciste mucho miedo. Para estar aquí. Y usted no murió. Estás ahí vivo. Entonces no va a ser ahora, que este momento de dificultad, que usted va a morir. Coraje. ¿Cómo logras para eso? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Dónde tú pones el enfoque? ¿En el problema o en la solución? Adelante de un problema ponga el enfoque en la solución. Porque el problema tú ya tienes. Si tú enfocas solo en el problema, nunca vas a encontrar la solución. Encare sus propias realidades. Mientras usted no tiene lo que quiere, usted puede trabajar con lo que tiene. Entonces... Mismo que su realidad sea difícil, encare la realidad. sea en un partido de la escuela, sea donde sea, desde pequeño, tienes que hacer las cosas. En los otros lugares, tú no puedes hacer nada. Entonces... Solo pensando las cosas, sin agir. Pero sí, tienes que tener sueños. El sueño nos motiva. Tenemos que tener los propósitos. Pero esto... Esto no puede ser lo que todos los días te va a impedir de llegar a donde quieres. Entonces... Su plano... Esto ahí. La realidad. Tú con su bicicleta. Y su realidad es un poquito más diferente, ¿no? Estás mirando donde quieres llegar. Pero durante el percurso no es tan fácil decir, ¿no? Entonces tiene coraje. Necesitamos vencer las limitaciones impuestas por las circunstancias. Muchas veces pensamos que no podemos hacer por las circunstancias. Ah, hoy estamos pasando un momento muy complicado de coronavirus. Pero eso no puede ser con que esto denomine quién soy yo. Hoy esta circunstancia no está en mí. No va a limitarme. No va a impedirme. Entonces necesitamos vencer estas limitaciones. Estas pueden ser una dificultad, sí. O una dificultad, pero no nos puede impedir. Tenemos que vencer las limitaciones impuestas por las circunstancias. No. No. Su visión nunca va a ser compatible con sus recursos. Recursos siempre serán menores que su visión. Porque tú siempre quieres algo más. Yo siempre uso esta frase. No importa cuántos recursos tú tienes. No importa cuántos recursos tú tienes. Si usted no sabe cómo usarlos, nunca será suficiente. Ah, si tuviera esto. Entonces, muchas veces tú tienes muchos recursos, pero si tú no sabes usarlo de manera adecuada, no te va a servir. Entonces no importa cuántos recursos tienes. Muchas veces tienes pocos, pero si tú lo usas bien, tú logras excelentes resultados y logras trabajar con éxito. Entonces, un sueño. Tienes que tener esos sueños. Esto es lo que te mueve, te motiva. Esto es lo que haces. Oportunidad de adelante. Piense. Todo eso que tienes como sueño y tengas actitud. Si te pregunto, piensa en alguien que tuvo éxito en la vida. En su medio o alguien que admiras. Esta persona. Porque ella tuvo éxito por lo que ella sabía o porque ella hizo algo diferente. Entonces, hacer es insubstituible. Es importante tener el conocimiento, pero más importante de tener el conocimiento es aplicarlo. Es como usted aplica. Entonces, ahí está la oportunidad de adelante. Va adelante. Hablando de éxito y etapas. Un amigo que tengo, Dunga, compositor, también un misionario, misionario católico, y escribió un libro muy interesante llamado Acredite, CRE. Donde habla de las etapas del hombre, del hombre vencedor. Las etapas del éxito. Una cosa muy interesante que habla es, la primera etapa, usted necesita ser burlado. Entonces, ¿esto por qué? Porque si tú quieres un resultado diferente, necesitas hacer cosas diferentes. Las personas van a extrañar eso. Porque, y eso te va a dejar, y eso van a te zombar. Entonces, te van a burlar. Entonces, cuando les pedí para que entren en dos periodos por día, por la mañana y la tarde, me decían así, ¿por qué? Como mucho, ¿no? Yo vivo lejos. Hoy ya no hay tanto eso. ¿Por qué? En la época, nosotros usamos esto para que nosotros pudiéramos mudar la situación actual. Entonces, cuando yo les dije, vamos a entrar dos veces por día, ellos me decían, no, no, así, no hace falta. Yo fui burlado. Entonces, me decían, este tipo está loco, ¿no? Yo muero, yo vivo lejos. Entonces, oh. Solo escuche. Entonces, cuando usted fue burlado por una idea, escuche. Escuche. Oiga. Sigue adelante. Ahora, cuando las cosas están saliendo bien como planeado, usted va a tener respeto. Usted fue burlado. Usted persistió. Fue resistente. Escuchó. Continuó practicando. Las cosas empezaron a se ajustar. Entonces, vas a tener respeto. En la misma época, empezamos a ganar. Entonces, en este momento, después que empezamos a entrenar dos veces, fueron 20 conquistas seguidas. Entonces, sin perder. Entonces, creyeron que era lo que tenía que ser hecho. Entonces, este tipo de respeto, no en el sentido de, ah, yo respeto. Sí. No. Vamos a hacerlo. Actitud. Sí. Ellos aceptaron y están haciendo, están respetando de ejemplo. Tú tienes que llegar temprano. Tú tienes que llegar temprano. Si tú llegas atrasado, perdiste el respeto. Entonces, cuando tú tienes el respeto de lo mismo, el respeto. Consideración. Cuando empiezas a ser considerado. Cuando él dice, si él está haciendo, está, está saliendo bien. Entonces, tú empiezas a ser también considerado por eso. Cuando da resultado, todos empiezan a decir a te considerar. Están respetando. Entonces, la consideración que tienen, que tengan por ti es muy importante. Cuando todos percibieran que usted, cuando usted perciba que ya está en esta etapa de ser considerado. Hay hora de elogiar. De hora de decir, muy bien, están haciendo esto, están logrando esto por el sacrificio que están haciendo. Muy bien. Y la cuarta es admiración. ¿Se te burlaron en el inicio y persistieron? Ok, vamos a hacer. Ahora empiezan a te admirar. En la cuarta etapa te va a decir, estos, estos tipos, este equipo es muy bueno. Ellos están haciendo cosas muy buenas. Esto pasa una admiración. Y cuando usted causa una admiración, usted empieza a relacionarse. Porque la admiración empieza a ser fuera de tu medio. Fuera de tu medio de trabajo. Fuera de tu equipo. Te empieza a admirar por la manera que estás haciendo. Entonces empiezas a te relacionar. Piensa en una persona que usted admira. Ya pensaste que tú estuvieras con ella aquí adelante. Y el alineante miraste, su admiración iba a terminar, ¿no? Por esta persona. Entonces, cuando usted percebe que está siendo admirado, se relaciona. Relaciones. Y después, vas a tener, hacer una referencia. 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 Es cuando la persona va a inspirar en ti para hacer esto que eres. Entonces, esto que pasó en la final del Panamericano. Cuando las chicas no podría imaginar que estaban ahí jugando el partido del Panamericano con Estados Unidos. Y este partido fue tan importante que pasó en una televisión abierta en Brasil. Y hacía muchos, muchos años que no pasaba un partido de baloncesto en la tele abierta. Entonces, le dije. Yo dije para usted que era importante ganar. Pero más importante que ganar es hacer la diferencia para el baloncesto femenino en Brasil. Estamos teniendo la oportunidad de hoy. Adriana. Le dije. Adriana. Oye, la gestora del baloncesto femenino. Adriana. ¿Te acuerdas cuando fue la última vez que pasó el baloncesto femenino en la tele? En la tele abierta? No. No. Hace muchos años. Nunca. No me acuerdo. Entonces, esta es la oportunidad. Pero no es así que tienes que pensar, ah, ¿por qué estoy pasando la tele abierta? No. No. Es que tienes que pensar que va a haber muchos, muchos niños, muchos jugadores que están te mirando, que están pensando, quiero ser así como ella. Entonces, piense bien cuando saliera para jugar porque va a tener mucha gente que van a querer usar a ustedes como referencia. Entonces, en eso que tienes que pensar todos los días. Si tú lograste llegar aquí, es porque eres una referencia. Entonces, ¿qué tienes que hacer para seguir haciendo la referencia? Entonces, ahí está el papel de usted liderar. Porque ahí están haciendo referencias. Aproveite para liderar. Piense en su líder. Piense en quien está a tu lado. Piense en quien está todos los días a tu lado. Que tienes como referencia. Esta persona ahí es quien te va ayudar a ser líder. Piense en su líder. Piense en su líder. Pero lo找ieron más. El Brasil va a ser ouro. Han ha salido yiquen con una contra una contra una contra uno. Pero nadie te ayuda más. El Brasil va a ser ouro. El Brasil va a ser o ouro. El sistema se地 Ohh y dice. El chute. La de oro. La costa allí. Felizito de faditabean. La policía navaleen realiza una frantaotal. Le doB욱. 7 y 9 a 7 y 3. Está ahí una paixón. Lo camino MinPlay. ¡Va a terminar! ¡Va a terminar! ¡O Brasil es oro! ¡No basquete femenino! ¡Medalha de oro para Brasil en los Jogos Panamericanos! ¡Una selección que llegó desacreditada! ¡Com una quinta fuerza! ¡Sai victoriosa! ¡Sai con una medalha de oro! ¡Una selección brasileña que reconquistó a confianza sobre o comando do técnico José Neto! ¡De cabeza seguida! ¡O basquete femenino volta a andar de cabeza seguida no cenário mundial! ¡O Brasil es oro en los Jogos Panamericanos! ¡Que grande vitória, ¿no es Maia? ¡De todos nosotros, de todos que amamos este esporte maravilloso que es el basquete femenino! ¡As meninas realmente jugaron con mucha intensidad durante toda la competición! ¡Compraron la idea José Neto! ¡Que es un cara vencedor dentro y fuera de las cuadras! ¡Que es un excepcional treinador! ¡Y él, desde el inicio, hablando con nosotros en los Whatsapps, a cada juego, ¡que se encantó con estas meninas! ¡Ele nunca había trabajado con basquete femenino! ¡E esa unión, esa confianza delas para con él y de él para con ellas! ¡O Brasil consigue alcanzar el lugar más alto del podio en el basquete, después de ser humilhado, recientemente, por países más modestos de basquetebol! ¡Chegamos a perder das Ilhas Virgens com jogadores de vôlei no nosso basquetebol! ¡E ahí, usted tiene a Tainá! ¡Bandeira de Brasil, en todos los lugares! ¡Bandeira que tremula en las arquibancadas de Coliseo Eduardo de Vos! ¡Está ahí a alegría, el choro nuestro, el choro delas! ¡Yo lembro de la imagen de Olaline mancando, puxando de una perna, siendo carregada por todos! ¡Y la imagen, María, de la primera victoria del equipo, en que todas van abrazar a Olíne! ¡A gente vio aquella imagen, aquella imagen que reflete el basquetebol femenino en estos Jogos Panamericanos! ¡Ahora vamos con la premiación para el Brasil! ¡Vamos a Olíne subiendo con ayuda de una portorriquena y de una brasileña a un lugar más alto del pódio! ¡Yo gosto de más de esta música, esta flautita gustosa! ¡Bulga! ¡A apariencia en el juego de hoy, tuvo complicaciones en faltas, está ahí José Neto en detalle, técnico con mentalidad vencedora, un técnico que preparó el equipo más para defender en el primer momento, para realmente pensar paso a paso, juego a juego! ¡Y fue así! ¡A garota Stephanie, este es el Brasil campeón Panamericano, mi caro Guillermo Maia! ¡A caro Guillermo Maia! ¡A ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!